Tu mañana, by Cachicha. Distin Diario dice, valiosas piezas del Museo de Historia convertidas en ruinas cancelan empleados del Estado en condiciones de vulnerabilidad. ¿Y qué ellos esperaban? Kimberly, la Kim Kardashian del gobierno dominicano, esa es la que más suena, irá ante el PECCA para que la investiguen, nada más y nada menos que junto a Félix Bautista y junto a Yomaira Medina. Oigan qué trío va para el PECCA hoy. El PECCA hoy va a aparecer una actividad o un concierto de aquellos grandes artistas, de la cantidad de periodistas que va a haber en el PECCA, porque van juntos Yomaira y Feli, oigan esto. Y para ponerle Cherry Kimberly a ser interrogados. ¿A qué va Feli Bautista? Eso es palo y cocaleca hoy. ¿A qué va Feli Bautista? Hoy no, porque Feli se vendió. Kimberly va el viernes. Ah, ella va el viernes. Ella va el viernes. A ella pensé que era hoy. Feli Bautista y que vaya. Mala leche lo de la foto. Miren, ese es mi tema de hoy. Yo voy a hablar de eso hoy. La pregunta es, ¿a qué va Feli Bautista? ¿A qué va Feli Bautista por ahí? Bueno. A la fórmula de los millones. Un experto recomienda el rastreo de los casos positivos de COVID-19. Maestros particulares en auge debido al COVID-19. Ustedes ven, eso es una fórmula que yo les recomiendo a los padres que, o sea, como yo, yo no quiero enviar mi hija a la escuela de manera presencial. Ella esté en la casa, tiene tres años, pues yo esté mejor porque vaya una tutora por lo menos dos veces a la semana a la casa. Eso mismo estoy haciendo yo. Eso es una alternativa más interesante y más segura para proteger nuestros niños. Dice aquí que miembros del PRM apelan al presidente Abinader para nombramientos. Bueno. Elecciones en Bolivia tuvieron histórica participación del 87% de los votantes. ¡Wow! Educación por TV. Al menos 13 productores trabajarán en las clases. Entonces, en el béisbol de grandes ligas, hoy se inicia la serie mundial entre los Doyers y los Rays de Tampa. Un inusual duelo entre los dos mejores de las grandes ligas. Estados Unidos supera ya 8.2 millones de casos de COVID y 220 mil muertos. El movimiento de Correa aspira a replicar en Ecuador el triunfo de más en Bolivia. Y comienza el voto anticipado en Florida donde Biden y Trump corren cabeza a cabeza y ya hay mascarillas. La nueva moda para el torneo invernal con los logos de los equipos de pelota. Bueno, por aquí tenemos el diario libre que tiene como información principal partidos con recelo por presupuesto que solo daría 630 millones de pesos. Hoy el Comité Político del PLD dejaría su posición y desde el PRM y el PRD se habla de revisión. Los padres que solicitan clases presenciales crecen, les violan sus derechos. Aquí también hay un reportaje. Sociólogos explican por qué los dominicanos se niegan a cumplir el aislamiento y el toque de queda. Ingresos del gobierno por ITEVIS e impuestos sobre la renta sufren la tercera mayor caída entre 12 países de América Latina. Objeciones a Inver, Graciano, Olivares y Aquino fueron descartadas por falta de sustento. Esto a propósito de las entrevistas que se hace a los candidatos a jueces de la Junta Central Electoral. Casi listos apartamentos que construye la CAS para familias de los platanitos. Varios productos de la canasta familiar han subido un 130%. La radio y la televisión modifican su programación y la entregan al Ministerio de Educación. Tu mañana. Bye Cachicha.